Estamos recorriendo todas las provincias, venimos de Tucumán, hicimos hace algunos meses un programa similar en Tucumán y nuestra intención es recorrer todas las provincias de Argentina porque entendemos que hay jóvenes con vocación por lo público, con ganas de transformar la realidad en las 24 provincias de Argentina. Entonces intentamos buscar a esos talentos e intentamos traerlos a vivir en primera persona lo que es la política y la democracia argentina, y en este caso es Eugenia. Pero creemos que también es una oportunidad para mostrar lo que no queremos. No queremos este contexto de violencia, no queremos este contexto de persecución al que piensa distinto, no queremos canalizar nuestro disenso de una forma como la canaliza el presidente de la nación, y eso nosotros lo dejamos claro porque somos ante todo democráticos, nosotros somos de distintas presencias partidarias, Cairo es extremadamente político pero extremadamente apartidario y siempre defiende a la democracia, a las instituciones, y las instituciones en definitiva son la canalización de esas diferencias de una forma pacífica, de una forma, con una visión de futuro si se quiere, con un proyecto en común, que entendemos que eso es lo que nos va a dar la senda de progreso de la que Argentina debe pertenecer y de la que nunca debió haber seguido. Eso es Cairo y eso es lo que representan los chicos que estuvieron hoy acá. Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Salta. Son 10 chicos elegidos de más de 130 que se anotaron. El programa de llamar a jóvenes por la democracia justamente, y como te digo, lo venimos haciendo de distintas provincias, vamos eligiendo a 10 chicos por unas cuestiones como se vio hoy que intentamos generar un clima íntimo pero que a la vez sea heterogéneo en los pensamientos para entender que también hay diferencias en el mismo grupo pero que tiene una visión y una concepción constructiva ante todo. Entonces creemos en esa visión de país, en esa visión de Estado que tiene que ver, como te digo, con una construcción juvenil, con una construcción democrática, y sobre todas las cosas con una visión de futuro en cada una de las provincias, pensando en una República Argentina que esperemos sea más libre, más justa y más desarrollada. Sí, efectivamente, agradecer a Angustín Robolá, presidente de la Fundación Cairo, y a todos los jóvenes de distintas provincias del norte argentino que nos han visitado en el día de hoy. La verdad que es un gran programa que tiene la Fundación, donde personas, jóvenes con interés político, de alguna manera van viviendo experiencias en distintas provincias del país, ahora tocó Jujuy y pudieron venir al Consejo Deliberante, lo hemos recibido con concejales de distintos bloques políticos y hemos podido contar un poco lo que ha sido la gestión municipal a lo largo de estos años, los proyectos que se han podido desarrollar, por supuesto, cómo llegar en cada uno de los sectores de los barrios de nuestra ciudad, cómo llegar con el Estado, con la presencia del Estado a cada uno de los barrios de la ciudad. Así que ha sido muy interesante la charla, intercambio de opiniones, que por supuesto han hecho las consultas y han evacuado las dudas que tenían sobre cada una de las materias.